Nos encontramos en este momento en el Palacio Municipal de San Pedro Tututepec, donde hace unos instantes fueron convocados la Unión de Transportistas de Río Grande, y al igual que esta línea de transporte paraíso juquileño, una línea de turismo, quienes hay una problemática en el transporte público en la zona de la región de la costa, coméntenos al respecto, díganos su nombre y cuál es la problemática que existe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César Pacheco Espinosa, Secretario de la Unión de Permisionarios de Servicio Mixto de Río Grande. Pues así es, hoy estuvimos en otra reunión más. Lamentablemente la Unión de Transportes del Paraíso Juquileño no se hace presente. ¿Por qué? Por la misma situación de que efectivamente ellos no están realizando su servicio que les corresponde. El municipio hizo las investigaciones pertinentes sobre la oficina que estaban ya teniendo en Río Grande, en un hotel, y efectivamente pudieron corroborar de que ellos manejan los boletos, manejan horarios, y es por eso también de que el municipio prácticamente está dándonos el punto a nosotros a favor sobre este mal servicio que ellos están haciendo. En ese sentido, esta línea de turismo paraíso juquileño, ¿tienen ustedes conocimientos y cuentan con el permiso oficial? Sí, así es, sí cuentan con un permiso oficial que está emitido por la SCT. Ellos lo obtuvieron de la SCT México, entonces un permiso que está legalmente, pero que ellos lamentablemente no están cumpliendo como lo dice el permiso. Ellos disfrazan, disfrazan este servicio por pasaje. En ese sentido, están afectando no nada más a la unión de transportistas de la zona de Río Grande, también consigo también a transportistas de la zona de Juquila. Así es, así es, sí. Aquí somos varios los afectados, nosotros defendemos nuestro territorio, somos aquí cuatro los que estamos siendo afectados por esta línea de turismo. ¿Quiénes serían? En el primer momento quiero ponernos servicio mixto, unión de permisionarios, que somos las Urban Azules. Segundo serían las camionetas rojas, tierra de fe, las de Juquila. Tercero sería Tour, transportes unidos de Río Grande, que son las de Pinotepa y Corporativa, igual que tienen la ruta Pinotepa-Porto Escondido. Es un conflicto que ha sido originado, de alguna manera, por parte de dependencias federales, al no estar vigilantes del cumplimiento de cada una de las funciones, de las concesiones, permisos que otorgan. Y ahora, ¿cuáles serán las acciones que ustedes estarán emprendiendo? Pues esas acciones yo creo que en el momento ya las vamos a estar tomando y yo creo que se tiene que comentar a la base, porque prácticamente tenemos atrás a muchos compañeros, que ahorita con esta situación, pues, la verdad, nos ha afectado, nos ha afectado y es por eso que estamos ahorita levantándonos, levantando la voz porque sí nos afecta económicamente. ¿Esa sería la segunda reunión que ustedes llevan a cabo? ¿Y estuvo presente la otra línea de transporte? No, es la tercera reunión, es la tercera reunión, y no estuvo presente, no estuvo presente la línea. Te vuelvo a repetir, no se presentan, ¿por qué? Porque ellos prácticamente no están trabajando como ellos les competen. Por último, ¿cuál es su nombre, dices, y cargo? Soy el secretario de la Unión de Permisionario de Servicio Mixto de Río Grande, César Pacheco Espinosa, a la orden. Bueno, pues ahí el tema del transporte, ya aquí en el Palacio Municipal de Villa de Tudutepec, pues se han reunido en la Sala 8 Venado, hace unos instantes acaban de finalizar, y pues en ese sentido está una problemática en transporte público aquí en la zona de Río Grande, de la ruta Puerto Escondido-Río Grande y Río Grande-Juquila, es lo que nos comparten precisamente los responsables, los representantes de la UTR, de esta línea de transporte de la zona de Río Grande, de Puerto Escondido hasta Charjito, pues bueno, estaremos pendientes de qué es lo que acontece, cuáles serán las acciones que estarán tomando, y también por parte de las autoridades competentes, qué acciones se estarán tomando para poder ponerle fin a este conflicto de invasión de ruta en la zona de Río Grande.